Desde el mes de abril de este año, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, en colaboración con la Asociación de Industrias de la República Dominicana y la Escuela de Organización Industrial de España, impartió el Programa Ejecutivo en Liderazgo Femenino. El principal objetivo de dicho programa consistió en ofrecer una formación estructurada e integral que permitiera que mujeres en posiciones de liderazgo de diferentes industrias puedan asumir responsabilidades de cualquier tipo mediante una formación multidisciplinaria para fortalecer el desarrollo de sus habilidades blandas. El programa fue originalmente concebido para 30 participantes. Sin embargo, su acogida en el sector de manufactura local superó las expectativas con un total de 119 postulaciones de mujeres interesadas en la beca. Debido a esta alta demanda, se habilitó un segundo grupo, alcanzando un total de 60 beneficiadas. La diversidad de experiencias en el grupo de participantes propició el ambiente idóneo para potenciar su aprendizaje, mejorando así su desarrollo profesional y personal, por medio del trabajo en equipo y el aumento de sus redes de contactos con las demás participantes. Soy Francis Lora y para mí participar en este programa de liderazgo femenino ha sido una experiencia de formación muy enriquecedora, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con profesores de muy alto nivel, quienes nos ayudaron a poder reforzar y adquirir conocimientos de una forma muy práctica y dinámica. Me pareció sumamente interesante que el programa te ofrece una visión muy completa de lo que es una gestión de empresas y también que el programa se puede adaptar a tu día a día. Todo el esquema de trabajo está pensado para que lo puedas llevar junto con tus responsabilidades diarias y la verdad es que fue un gran reto que ha sido retribuido sin duda con cada hora dedicada al programa. Durante las 11 semanas del programa, profesores de alto nivel impartieron capacitaciones sobre los temas claves tales como análisis de entorno económico, marketing, análisis financiero y control de gestión, transformación digital, excelencia operativa, gestión de recursos humanos, estrategia de empresa y habilidades directivas. Muy buenas, mi nombre es Rodrigo San Pedro y he tenido la gran suerte de ser formador dentro de este programa y acompañar en el último módulo de habilidades directivas. La verdad que mi experiencia ha sido muy grata, ha sido un placer y un honor acompañar a 31 mujeres muy implicadas en todo este proceso y fíjense que han recorrido en un programa muy intenso desde la parte operativa, de finanzas, la parte estratégica, estratégica, de marketing y finalizando en estas últimas sesiones con habilidades directivas que van desde autoliderazgo, liderazgo, gestión de conflictos, comunicación y negociación. Así que nada más decir que ha sido un placer dar las gracias a la organización y de alguna manera esperando volver el año que viene. Muchísimas gracias. En lo adelante, desde el MIG seguiremos dando pasos firmes en beneficio de la igualdad y equidad de género en el sector industrial, mediante la implementación de medidas que busquen cerrar las brechas de género en el sector industrial. Alcanzaremos mejoras en la competitividad del sector y la economía del país. Enhorabuena y felicidades a las 60 participantes por su esfuerzo y dedicación en este programa. ¡Gracias!